He decidido aumentar la familia Sabéis que estoy en una etapa, en un periodo así un poquito especial No es una decisión que se tome todos los días Que, no sé, si podéis adoptar, pues se cumple el 15 de junio Y tiene tres meses y medio Bueno, pues parece muy tranquilita, se le ve asustada, que es normal Eh, chiquita Así es, al momento Mira Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Mon para los amigos Estoy súper nerviosa por lo que os tengo que contar Porque, bueno, sabéis que estoy en una etapa En un periodo así un poquito especial Las cosas están más calmadas Y bueno, bueno, pues Se está Vicky aquí riendo Que ha venido a acompañarme Porque hemos decidido aumentar la familia Bueno, he decidido aumentar la familia Y, bueno, no es una decisión que se tome todos los días, la verdad Entonces Yo no puedo con esto Ay, que Daniela me ha pedido un gato Ay, clickbait total Que no, que vamos a adoptar una gatita Que ya la tengo toda aquí preparada Bueno, vamos a saber que hace un calor Os cuento ahora, según vamos ahí El triple A, donde ya adoptamos a Mila ¿Os acordáis? La gatita para mi suegra Os dejo aquí el vídeo Y también grabamos con fans en la promo del libro de Daniela En esta misma protectora Os dejamos también el vídeo Ya tenemos una gatita negra reservada preciosa Espero que le guste Y ampliamos la family Vamos a verla, recogerla Y todas estas cositas Bueno, pues aquí vamos Tenemos el transportín Ya me han preparado Le han puesto el microchip Hoy con el DNI Tengo que firmar el contrato de adopción y todo Y ya nos han dado todas las especificaciones Para tenerla en casita Estamos pensando en un nombre Pero no lo voy a desvelar todavía Y aparte que necesitamos el ok de Daniela Que es para su cumple Es una gatita que necesita que la adopten No nos sabemos la historia A ver si le pregunto ahora a la chica De si se la han encontrado por ahí O ha dado a luz alguna gatita Bueno, de aquí no, porque están esterilizadas No sabemos bien la historia Mirad, pues esto es triple A aquí en Marbella Una carretera de Ojen Es un refugio Vamos a ver qué animales tienen Y a ver si me la tienen Creo que la trana y cuarto Pone closed Ahora a ver cómo andáramos Vaya, hemos llegado pronto Pero quedan pocos minutos, ¿no? Las cinco y un minuto Somos los más puntuales del lugar Y la tengo que tener en casa Como están con su padre Para dársela el miércoles Entonces el lunes y martes La voy a tener que tener mi escondidita Porque le quiero dar la sorpresa Bueno, pues el plan es Que el miércoles, que es el cumple El 7 de octubre, le damos la fiesta sorpresa Que podréis ver el viernes En el canal de Daniela Vicky ha preparado unas ideas Ya está publicado Ah, bueno, claro Cuando sale mi vídeo Que es en domingo Ya está publicado Ese es el plan inicial Si no se nos tuerce Porque siempre cambiamos de idea Así que en principio Estoy grabando aquí Pero la fiesta se la vamos a dar Antes de que haya publicado yo este vídeo Os ponemos link a la fiestecita Que no sé Si podéis adoptar Cuando estéis pensando en adquirir una mascotita Mejor adoptar que comprar Que hay muchos gatitos y perritos Que necesitan ayuda y todo eso Mira, Max y Charlie son adoptados Chop y Sway también Pues nada, a ver si nos abren ¡Suscríbete al canal! Pues ya la tengo, me están cambiando el nombre del microchip y todo Mira la patita tan pequeña Qué bonita toda mi cara Está grandecita, pensé que era más pequeñita Está más pequeñita de lo que suele estar Sí, porque ella vino más pequeñita Pues su cumple el 15 de junio Y tiene tres meses y medio Bueno, termino los papeles y me lo llevo a casa Pues aquí está Ya he puesto aquí en el baño de los niños, como veis Para que esté tranquila, he cerrado el inodoro El cesto, para que no tenga ningún peligro Y sobre todo, que no entren aquí ni Max ni Charlie Ni tú con ellos, para que no te asustes A ver, vamos a sacarla Mira bebé Ay, pequeña A ver, sal, sal chiquita Ay, qué bonita eres Ay, qué pequeña Ay, qué bebé Mira Sal Ahora hay que dejarla aquí Que reconozca todo Que huela todo Le voy a poner agüita lo primero En un bol Y ahora le subo su comida especial Le he comprado una comida de bebés especial Se ha vuelto a meter aquí ¿Dónde está? Ay, mira Mira dónde se ha escondido Mira dónde está Igual quito las cestas Porque igual se mete dentro Igual luego no puede salir Las voy a dejar fuera Mira, yo creo que te voy a poner A ver si cabe esto Me han dicho que le deje atrás porque Ah, vale, cabe perfecto Lo voy a dejar aquí con la puerta abierta Que ya puede subir ¿Dónde estás? Ay, mira Se esconde ahí detrás Ay, qué bonita es Ay, qué preciosidad Bueno, yo creo que la voy a dejar tranquila Le voy a poner el agüita Saco las cestas Y le voy a traer comida Para empezar le voy a dar este poquito Se ha escondido ahí Mira, mira Cómo no huele todo Pequeña Mira Toma chiquita Uy, qué hambre Bueno, se lo voy a poner en su sitio Que va a ser aquí A lo del agua Ahí Bueno, la voy a dejar tranquila un rato Para que No sé Huele a las cosas Y se haga un poquito Bueno, pues parece muy tranquilita Se le ve asustada Que es normal No conoce nada Se tendrá que hacer un poquito con el espacio Y en unos cuantos días Yo creo que Entre 4 o 5 días La voy a pasar un sitio Un pelín más grande Pero todavía no la voy a soltar por aquí Y desde luego todavía Esperemos que no conozca a Max y Charlie Iremos entrando El team Z Y yo sin los niños Para que nos vaya conociendo y oliendo Le pondré luego comidita He comprado Unas latitas Es pediátrico De Royal Canning Para Bueno, un otro saco Para cuando vaya creciendo Un poquitito más Y nada Bueno, me voy a arreglar Que he quedado a cenar Así que nada Me arreglo y salgo No puedo grabar Es privado Bueno, listo Me voy Bueno, esto se ha convertido En mi vestido favorito Yo creo que me queda Más o menos bien ¿Sabes? Es como súper cómodo Súper fácil No da calor Así que nada Aquí dejo a Max Que está cenando Y la chiquitina Hasta arriba Le acabo de poner su cajita Para que haga sus cositas Dejo la cámara Intentaré no pasarme con la dieta Pero últimamente No lo consigo La verdad es que Mira, he pillado 3 kilos ¿Qué le vamos a hacer? Después de la cuarentena Luego los perdí Ay, ya me están escribiendo Llego tarde Y luego el veranito Y luego aquí que es como Sal con uno, con otro Con una, con otra No sé qué No sé cuántos Con amigos Para arriba y para abajo Así que en algún momento Tengo que poner freno Bueno, que me voy Que no llego Que me enrollo mucho Mirad qué bonito Adiós Buenos días Bueno, ya he visto la latita Esta mañana Le voy a dar la latita Bueno, me acabo de levantarse A las 8 de la mañana Bien, Ismael Van a venir de uno Bueno, de uno en uno Del Team Z Para verla Para no agobiarla ¿Te has dado de comer? Sí, le vamos a dar A ver Qué guay Antes cuando he venido Estaba ahí escondidita Mírala Está en su casita Qué bonita Mónica Es muy bonita Sí La puedes coger Si quieres Se deja coger Sí ¿Se deja coger? Sí Ah, ¿La coge? ¿No puede ir? Ya la está cogiendo esta mañana Y se queda ya currucadita No pone problemas ¿Qué? ¿Te gusta? Y además mira qué ojos tiene Sí, es dócil Yo no la he oído maullar todavía Nada ¿Me ha vuelto a ver? Nada A ver cuando la vea a Daniel La que dice Oh, le va a encantar su burgo Sí Mira, ¿cómo es? Sí, sí Súper chiquitilla Bueno, vamos Pero está con miedo Sí Dile que suba al siguiente Si quieres Mira, mira, mira Si subo Trepa, claro A ver, chiquitina Uy No, no quiero morir Espera Espera, ponla ahí Que baje aquí Que baje aquí Vale Querrá investigar por ahí Pero vamos Ha podido subir ella Eh, chiquita ¿Qué pasa? Mientras sube el siguiente Le voy a dar a esta comidita Que es empate Mira Mira, ahí se ha escondido Bueno, ha dormido Ayer vine y estaba aquí en la planta Mira cómo ha dejado todo Mira, ven, toma Ven Mira, ven Uy, qué rápido viene Uy, 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 uy Toma, chiquita Ve Uy, qué lista Uy, qué hambre tiene De lo de ayer no se lo acabó Mira, viene alguien Mira, ya oye ruidos Que viene alguien y se esconde ¿Qué haces ahí, bebé? Ay, chiquitina Ay, chiquitina Preciosa Está investigando todo A ver quién viene ahora del tema A verte Ay, qué cosa Ay, qué cosa Ay, qué asustada Sí, se asusta Ay, qué pequeña Ve Qué cosa Sí, en cuanto oye ruidos Lo que pasa es que le voy poniendo escondites Con las toallas Y así todo Para que se sienta ahí Hola Mejor así puedo No parece que tenga mucho miedo Sí No le he oído nada Es curiosa, es curiosa Sí, sí, sí Se puede coger, eh Que se deja coger Hola Uy, qué cosa Puso Ay, es muy pequeña Hola Hola, chiquita Ay, qué suave, por favor Ah, es muy bonita Los otros se huelen algo, eh Sí, algo estarán ahí Estaba de esta mañana súper nervioso, loco ¿Sí? Sí Es bonita, que sí Sí, es muy bonita Lo que va a ser una gatita bonita Le he dado la comida Pero ahora como no hay gente Ahí vas con dos Hola, hola Muy bien Así, así Ya ves, dice No hay peligro Voy a seguir aquí zampando Ay, por favor Qué chiquitita No, 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 no No, no, no No Bueno, la verdad es que es una monada Y ahora suben Vicky y Chema Mira, aquí estamos esperando Los nuevos visitantes Ay, a ver si hace pipí Que yo no he visto la caja Ven, haz pipí ahí, algo A ver, a ver Muy bien A ver si haces un... Bien, sabe usar la cajita Ay, qué mona eres Lo siento por tu privacidad Que estás ahí haciendo el caca Y te estoy grabando ¿Qué vas a hacer, pipí o caca? Pues ha hecho un pipí Ahora lo tienes que tapar Tienes que... Muy bien Ay, mírate bien Uy, que ya se esconde Ya oye ruidos Corre, escóndete Escóndete Bueno, están aquí Vicky y Chema Hola Oye Como hay tantos ruidos raros, ¿sabes? No, no, pero no hace nada Vicky Hombre... Si va con miedo Si va con miedo, te tiene miedo Mira, ay, qué suavecita Acaba de usar la cajita Ha hecho pipí, lo ha tapado Todo bien educadita ya Mira, la gatita que no es cumpleañero ¿Qué es? Ay, Chema, es verdad Sí Felicidades Te regalamos un gato Me la llevo Ya no se ve con la camiseta Es verdad Ay, qué bonita Ay, qué ojita, mamá Así es, esa bonita Ay, mira dónde se ha metido Qué cabecilla eres Mira la postura que lleva el Chema A ver, a ver la foto Bueno, Mónica nos ha dejado a la gata aquí Y no la encontramos por la oficina De verdad No, no la encontramos Estamos buscando, ¿no? De que salirse de aquí no se ha salido No, no, no puede salir No, no, pero Mira, aquí está, aquí está ¡Aaah! Aquí está Bien, guarde, vine aquí Vine aquí, precioso Ay, mira la vista Ven aquí, ven Has encontrado la caja perdida Aventuras Hola Hola, hola Ya está, ya está Mira, tu dueña Te está esperando Dentro de dos días La vas a conocer Así la cogemos, ¿no? Sí Qué bonito No se ha mandado por encima de eso Ahora La ha trincao Hola ¡Aaah! 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 ¡Aah!